En más información, como ya sabe, Guayna estuvo en la ciudad y por fin el día de ayer fue su concierto. Esta es la información. Guayna se presentó solo por primera vez en la Sultana del Norte ante 2.900 fanáticos que lo esperaban con ansias. El puertorriqueño subió al escenario a una fanática que cumplía años. Guayna recibió doctores de peluche y una piñata en pleno escenario. El cantante dio unas palabras para la comunidad LGBT. El reggaetonero también subió a otra fanática al escenario para cantarle las mañanitas. Vital Herrera, Fuerza Informativa Azteca.